Hola imbéciles, soy yo, Ethel Dredd, con una nueva entrega de mi ser principal, la cual es criticando críticos asertivamente. Una serie, en donde digo lo bueno y lo malo de un crítico, y al final, le pongo en una tier list. Y eso. Ah, y antes que nada, cuando ustedes quieran que les haga una crítica, ¿no? Solo díganmelo una vez, ¿ok? En serio, solo una vez. Porque realmente me molesta cuando la gente me anda mandando ahí como si me pagaran. Como por ejemplo, el imbécil que vamos a ver hoy. Imagínense esto, el tipo me pidió una crítica, ¿no? Como muchos lo han hecho. Y en el mismo video en el que pidió la crítica, volvió a hacerlo. ¿Se imaginan eso? Obviamente, tenía que hacer algo al respecto. Así que por eso, terminé atrasando su crítica. Hasta, justamente ahora, obviamente. Adivinen, ¿en qué episodio hubiera estado si no hubiera hecho esa mamada? Se los diré. Hubiera estado en el episodio 9. O sea, básicamente, yo lo hubiera criticado hace un chingo. Y gracias a él, no se hizo. Así que, si quieren una crítica, o sea, ya me la han pedido, no sean pendejos, ¿ok? A menos de que me paguen, claro. Entonces, y solo entonces, podrían mandarme como si fuera su puta. Pero hasta entonces, no. Por cierto, me pueden pagar en Patreon. Dejen en los comentarios. En fin. Ah, y obviamente si me la pagaran, su crítica tomaría prioridad. O sea, literalmente me la piden. Y, justamente antes de que ustedes la pidan. Apenas antes de que siquiera piensen en pedírmela, yo ya la habré hecho. No, pero ya hablando en serio, pues, sí. Y sí, esta es una promoción descalada a mi Patreon. Ya saben que soy un avaro. En fin, vayamos al video. Ya saben lo que sigue. Les pondré un poco de su crítica más reciente. Corre video. Hola, hola. ¿Cómo están? Yo muy bien. En este video, como el título lo dice, voy a tirarle mierda al trap latino, cumbia y corrido. Y listo. En cuanto al apartado de edición, el Necron hace un buen trabajo. En primera no puso música de fondo. Solo la puso al principio del video. Ya saben, en su introducción. La cual, para mi gusto, dura bastante. 20 segundos. Una intro máximo, debería de ser unos 10 segundos. Y eso es lo máximo. Pero bueno, eso ya depende de cada quien. Y hablando de su intro, su intro es muy simple. En serio, o sea, si tu intro va a ser así de simple, simplemente no la pongas y ya. No sé por qué, pero eso como que me sonó chido. En fin, dejémonos de pendejadas. Y luego, el loquendo. Ya saben que usar el loquendo es inferior a poner tu voz normal. A menos claro que tu voz normal sea una mierda. Pero pues eso depende de cada persona. En fin, ¿qué más hay? Ok, ah sí, su video tiene un formato desactualizado. Ya se los expliqué anteriormente. Ya saben, simplemente poner unas, ¿qué? 6 imágenes a lo largo del video. Eso no es interesante. Más bien a palabras entretenido. Hoy no, no pensando muy bien, ¿ok? No les voy a mentir. No he dormido en dos días. O más o menos por ahí. ¿Saben? Es extraño. En este punto ya no estoy sintiendo sueño. Sino que lo único malo que tengo ahora mismo es que me arden los ojos. Un chingo. Pero bueno, eso no es el tema. En fin, simplemente el formato es malo y ya. En fin, las formas de arreglarlo son. 1. Pon música de fondo. 2. Cambia de formato o ponle más imágenes. Y 3. Pon tu voz. Aunque este no es obligatorio. Ah, y el 4. Haz tu intro más corta. Y listo. Bastante fácil de arreglar. En fin. Vayamos a la siguiente sección. A veces, verán, este tipo no está tan mal, aunque no lo crean. El problema es cómo lo dice, o sea, déjenme explicarles. Eso de que ciertos géneros musicales son malos, no está del todo incorrecto. Pero la forma en cómo lo toma es por demás incorrecta. Parece que este vato se amarga su día hablando de esto. Porque, si yo fuera él, me alejaría a esas madres, güey. O sea, este vato se está arruinando su vida solo porque un pendejo tiene su gusto musical en el culo. Si me tiene, ¿no? Pero, definitivamente, tiene algo de razón. Así que eso. Y pues realmente no hay mucho que decir aquí. En cuanto a este apartado, le doy más o menos un pase. Así que vayamos a la tier list. Y, puta, ya me salió mal. A chingar su madre. Simplemente vayamos. Y listo, ya tenemos la tier list. Ahora, ¿en dónde la pondría? ¿Y lo recomendaría? Fácil. Lo pondría en el E. ¿Por qué? Básicamente por su edición. Y por su forma de tomarse las cosas. Pero, sobre todo, por su edición. Si la mejorara, sería otra historia. En fin. Ah, y por cierto. Un saludo para... Capitán SC. Y, por cierto, otra vez. ¿Recuerdan la crítica... Diagonal. Investigación. Que hice sobre un vato llamado David Micolta. Que, por cierto, deberían de verla. Y, tral, saqué toda la verdad. Pero, bueno. El punto es que ese vato recientemente entró a mi canal, ¿no? Ya tuve un de pendejo, o sea. Obviamente después yo lo millé. Pero me parece... Triste. Que solo el cacho me hubiera defendido. Cuando literal el cacho es como... Es como el vato más raro de aquí, o sea. Siempre anda poniendo pendejadas en los comentarios. Pero el punto es ese. Así que hoy... No habrá buenas noches para ustedes. Solo chinguen a su madre. Bueno, soy turcacho. Es así, buenas noches.